Estáis todos vosotros y toda la gente que nos escucha en todos los sitios del mundo, vosotros y nosotros formamos la familia Escuela de Odio, gracias. Esta canción se la bendito a toda la juventud de estos pueblos, de estas tierras, a todos los que se rebelan contra las injusticias. La canción, la canción, la canción de la lucha. La canción, la canción, la canción, la canción. La canción, la canción, la canción. ¡Gracias! 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 Yo soy loca, yo soy loca, yo soy loca, yo soy loca. Vamos a acordarnos de todos los compañeros y compañeras que fueron detenidos y torturados en las manifestaciones de la guerra contra el fascismo. Yo soy loca, vos que si vas a ser loca, yo soy loca, yo soy loca, yo soy loca. Yo soy loca, vos que si vas a ser loca, yo soy loca, yo soy loca, yo soy loca. Yo soy loca, yo soy loca, yo soy loca, yo soy loca. Yo soy loca, yo soy loca. 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 Yo soy loca.